Hemos tenido significativos avances en este proceso de crecimiento con inclusión en democracia, pero también hay que reconocerlo, no hemos logrado todo lo que nos propusimos alcanzar. Era el mensaje del primer año de gobierno del presidente Ollantumala. La inclusión social había sido el caballito de batalla durante la campaña electoral del nacionalismo. En ese primer año sustituyó el PRONA-A por JALIWARMA. Creó el programa TAMBO, VENCIÓ 65, CUNAMÁS, entre otros. En los tres años de gestión se han denunciado irregularidades, sobre todo en el programa JALIWARMA, en los que incluso se puso en peligro la vida de centenares de niños que resultaron intoxicados. Todos se lavan las manos y lo único que dicen es que es culpa del proveedor, es culpa de los padres de familia, pero no ellos. No, este es un modelo nuevo y es un modelo perfecto, tú sabes, este es un modelo que creció así, en 6 o 7 meses, de 0 a 2.6 mil millones de años. Esto determinó la renuncia de la jefa de JALIWARMA, Isel Romero, además de reformular el trabajo con los proveedores. Sin embargo, este programa, que cuenta con un presupuesto de casi mil millones de soles, seguía teniendo problemas, sobre todo en provincias. Esta vez, la buena PRO se la dieron a empresas que no contaban con los requisitos necesarios para la distribución de los desayunos. Los que hemos registrado, vienen lavando los vasos de plástico que no son transparentes. Yo le invito por decir a que usted visite una unidad de producción y cómo es que se hacen las entregas. Las denuncias son realmente irrelevantes y más del 70% son denuncias falsas. Otra denuncia fue la selección de beneficiarios de pensión 65. Esta es su casita y como podemos ver, usted tiene un piso de cemento, tiene su refrigeradora. En noviembre del 2013, la ex primera dama, Pilar Nórez, criticó los programas sociales del gobierno de Ollantumala. El presidente hizo el 28 de julio del 2011 una serie de listados, nada de desnutrición crónica, 92% de electrificación rural, etc. Pero de esos objetivos no se han creado las políticas para alcanzarlos. La preocupación de la ex primera dama estuvo en el desamparo del millón y medio de niños con desnutrición crónica. Al destruir el PRONA o disolver el PRONA y al crear Cali Warma, se deja desprotegido esta población infantil y madres restantes que el PRONA lo hacía. En los tres años de gobierno, tres ministras han pasado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Carolina Tribeli, Mónica Rubio y Paola Bustamante. En cifras globales, hemos reducido 5 puntos la pobreza en el área rural. Cuando hablábamos de una pobreza de más del 50%, una medida te puede bajar 10 puntos de frente, ¿no? Pero en la medida que ya llegas a ciertos niveles de pobreza, como 4.9 que tenemos en pobreza extrema, cada décima es más difícil porque ya es una política específica que hay que... El gobierno se ha fijado en la meta de reducir la pobreza para el 2016 al 5%. ¡Gracias!